Se acerca el final del curso y los equipos sanroqueños de fútbol base apuran sus opciones de mejorar sus posiciones dentro de sus respectivos grupos de liga. Una de las noticias más bonitas que nos ha dejado esta jornada ha sido la entrega de la tarjeta verde al equipo del San Bernardo Prebenjami. El domingo, el equipo juvenil del Club Deportivo San Roque, de Jonathan Guerrero, ejercía de local para enfrentarse al Atlético San Luqueño de David Navarro. Los sanroqueños finalmente se adjudicaron la victoria por 3-2. En el vagón de cola, el Club Deportivo San Bernardo no se rinde y sigue luchando por la salvación partido a partido. El pasado domingo visitó a Arconil con resultado final de 4-2. En segundo andaluza KDT, la agrupación deportiva Taraguilla ejercía de local este sábado ante el cuadro de Balón de Cádiz. Estos últimos ganaron por 5-1. En tercero andaluza Levín, por un lado, el viernes, encuentro en la unión entre el Club Deportivo Guadiaro y Villa de los Barrios, que finalizó con el triunfo del Guadiaro por 9-3. Por otra parte, la agrupación deportiva Taraguilla es líder tras ganar por goleada al Zabal. Naranjito 82 y Tesorillo empataron a 8 goles. Por otro lado, en el municipal Alberto Umbría, el viernes, jugaron Club Deportivo San Bernardo frente a los chicos de Puente Mayorga. El encuentro finalizó con empate a 4 goles. Para terminar, cabe destacar a los premios enjamines del Club Deportivo San Bernardo, que recibían los barrios la tarjeta verde al juego limpio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!